¿Qué es el barrio Lomas del Sur? Este es el barrio Lomas del Sur, sí, y es, como vos decís, un nuevo bloqueo por un caso sospechoso de dengue de una persona que estuvo en misiones. Actualmente son los lugares donde estamos teniendo, digamos, gente que va a misiones, corrientes, formosas, vienen y a los siete días por allí empiezan a presentar síntomas y es ahí cuando tenemos que hacer los estudios y el bloqueo para poder evitar que haya otros casos en nuestra ciudad. El bloqueo consiste en una inspección domiciliaria de la manzana donde vive la persona con sospecha de dengue y ocho manzanas alrededor. En total son nueve manzanas. Esa inspección domiciliaria se hace para eliminar los posibles criaderos y a su vez después, y se va informando a la gente que va a pasar personal fumigando. Se fumiga el patio de la casa y adentro de la casa. Lo que la gente tiene que entender es que esto es fundamental hacerlo porque lo que nosotros, el objetivo que buscamos es eliminar todos los mosquitos que pueden haber picado a esta persona que porta el virus. Se asustan por el caso pero por ahí no te dejan fumigar la casa. De todos modos se avisó, primero en la comisaría acá de la zona, se informó que se iba a estar trabajando como para dar tranquilidad a la gente de que si tienen alguna consulta que llamen a la comisaría. Lo que estamos viendo es, bueno puede ser por el tema de la lluvia y demás, pero mucho pasto alto, es una recomendación el cortar el pasto, no porque el mosquito este se críe en el pasto, pero sí porque es un lugar donde se refugia. Si nosotros al mosquito le sacamos todos los lugares de refugio, no tiene posibilidad de sobrevivir. O sea, las mismas condiciones naturales lo van a ir eliminando. Entonces son cosas a tener en cuenta. Medidas fundamentales, desmalezamiento, volcar todos los recipientes que puedan contener agua. Si usamos una botella, cuando la ponemos en el patio, ponerla a dar vuelta. Si tenemos plantas en agua, si podemos evitarla mejor, o sea ponerlas en arena húmeda. Si no, cambiarle el agua todos los días. Hoy la recomendación es evitar la planta en agua, porque la mayoría de los criaderos que encontramos son plantas en agua. Y por ahí también, cuando hay lluvia así frecuente, que la gente revise su patio. Que revise después que llovió, donde se le puede haber acumulado agua. Y que eso simplemente lo dé vuelta. No es necesario ningún veneno para eliminar la larva. Simplemente sacándole el agua, eliminamos la larva. Si nosotros eliminamos los criaderos, no vamos a tener ni dengue, ni chikungunya, ni zika. Es una responsabilidad personal. Lo primero que pide la gente es por qué el municipio no fumiga. Lo que tenemos que aclarar es que por más que se haga una fumigación, las fumigaciones que se utilizan no tienen poder residual. Lo que estamos matando es el mosquito que vuela. Pero al otro día yo ya tengo mosquito de nuevo. Y ese mosquito se crió en el lugar que yo le dejé. En el recipiente con agua que le dejé en el patio. Las medidas es para toda la ciudad, para toda la provincia. Y les recomendamos fuertemente que las tomen ahora. O sea, todavía estamos en el tiempo en que las poblaciones de mosquitos se mantienen. Ahora, a fines de febrero, cuando las temperaturas empiezan, ya no vamos a tener esos calores tan fuertes, el mosquito tiene más posibilidad de reproducirse. Porque le van quedando más recipientes con agua. Entonces, ahora donde la gente tiene que controlar los criaderos para que cuando llegue, fines de febrero o marzo, no tengamos tanto mosquito volando. Y después del invierno, con suerte, nos puede llegar a eliminar más mosquitos. Pero recordar que el criadero que nos quedó con agua, la larva puede sobrevivir mucho tiempo si está en condiciones adecuadas. Si está bajo una plantita o adentro de un florero, la larva esa puede vivir hasta tres meses. ¿Sí? Hasta que tiene calorcito y reinicia el ciclo. ¡Suscríbete al canal!